La otra pregunta es por qué en estos momentos. A mí me parece que es también extremadamente importante llegar a la conclusión por qué lo tenemos que hacer en estos momentos. Aparte ya lo dije, no va a ser posible avanzar en las otras transformaciones de la economía si no ordenamos monetariamente el país. Y el otro tema es en el entorno de la crisis mundial que estamos viviendo está el efecto de la COVID. Tú mismo hablabas de los decrecimientos de las economías en el mundo, Europa. Y nosotros nos parece que no podemos seguir esperando por problemas prácticos. Bueno, y si la situación se pone peor, el bloqueo está arreciando más que nunca. Y los compañeros que hemos trabajado en esto y los órganos colegiales del gobierno que han aprobado estos temas, un poco que se ha llegado a la conclusión, como ya dijimos, que no es posible enfrentar otras cosas si no logramos un ordenamiento monetario en el país para poder avanzar en cosas más profundas en el modelo económico.